Bueno, estamos ahora con Patricia Cortés, viendo otro emprendimiento que, bueno, a muchos les va a parecer un adornito, si pueden apreciar, pero también es una deliciosa propuesta que nos está haciendo con frutos secos. A ver, por favor, explíquenos de qué se trata. Hola, buenas. Gracias por la entrevista. Mira, nosotros tenemos el emprendimiento familiar, que es regio de productos alimenticios. Principalmente empezamos con mermeladas de fruta natural, sin conservantes, sin gluten. Y ahora, después de la pandemia, nos decidimos a diversificar un poco los productos. Y ahora tenemos los tomates deshidratados en aceite de oliva y trabajamos la fruta deshidratada presentada de forma artística. Esta es una de las presentaciones tipo canastica y están hechas con flores en fruta deshidratada. Se puede comer, todo es comestible, no tiene azúcar añadido. Lo único que tiene es la fruta deshidratada, no más. Y los otros productos son mermeladas de higo damasco, higo damasco mango, los tomates deshidratados, que también son una delicia. Aparte, se pueden comer solitos, con un trozo de pan, se puede añadir a la ensalada, a un sándwich. En fin, tienen que probarlos. Bueno, en principio queríamos ofrecer un producto diferente al que tú puedes encontrar en los supermercados. No tienen ningún tipo de conservante, no tienen espesantes, no tienen ningún tipo de gelatina, solamente la pulpa de fruta y azúcar morena. De resto, es el gusto, el amor que le ponemos nosotros a los productos. Y en cuanto a la fruta deshidratada, bueno, honestamente, este es un emprendimiento que surgió, le surgió la idea a una hermana y ella tiene el emprendimiento en Colombia. Y nosotros lo adoptamos aquí y pues estamos siguiendo esta línea. Se presentan en canastica, la cajita y tenemos esta presentación también, que además del producto en fruta deshidratada, pues este, por ejemplo, viene en cajita de origami, así que te comes el producto y aparte te queda la cajita de origami para lo que tú quieras usarla. Aparte de autor, ¿dónde más la podemos ubicar? Si nos da su teléfono, ¿dónde se la puede llamar o pedir también este producto? Sí, claro. Aparte de autor, nosotros normalmente asistimos a ferias, las ferias que encontramos por la ciudad. Y nos pueden encontrar el número de teléfono es el 705-45797. También estamos en las redes sociales como Regio Productos Alimenticios. Entonces, cualquier inquietud, cualquier duda, si quieren hacer algún pedido, nos pueden también contactar o por WhatsApp o Facebook o Instagram. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.